¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Viva! 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 ¡O sea de la santura feliz! ¡Viva el Señor! ¡Viva el Hijo de Dios! ¡Viva! ¡Viva el Salvador del mundo! ¡Viva! ¡Viva el Mesías esperado! ¡Viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡O sea de la santura feliz! ¡Viva el Salvador del mundo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva el Salvador del mundo! ¡Viva! 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 ¡Que viva el Salvador del mundo! ¡Viva! ¡Que viva el Salvador del mundo! ¡Viva! 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 Amigos, son las 11.35. En ese momento dieron la primera para la misa de este mediodía. Se llevó con mucho tiempo. Salieron con mucha premura. Y quedó falta casos para que comience la misa. Siento la vernos que se ha cortado la transmisión. El teléfono se sobrecalentó. Sí, tenemos el sol de frente y se sobrecalentó. Se apagó llegando aquí a la calle Ocampo. Pero hice una grabación y ahora la subo para que vean lo que... Es un pedacito de lo que faltó por ahí. ¡Viva el hijo de Dios! ¡Viva! ¡Viva que pude la pared! ¡Viva! ¡Osana las alturas! ¡Benditos siempre vienen! ¡Viva el rechazo de Dios! ¡Viva! ¡Viva que pude la pared! ¡Viva! ¡Viva que pude la pared! 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 ¡Viva que pude la pude la p